¡Suscríbete al canal! 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 a ser más sanadoros, pero tampoco me sirven para mucho, con lo cual vamos a dejar eso por ahí y voy a volver al Warp U perfectísimo, y ahora iremos ya a enterrar definitivamente a señor Charlie, Charlie por cierto, deja la puerta abierta, no, no, no es que si deja la puerta abierta, a lo mejor Brutus se sale sé que Jamie y Missy no van a salirse porque están en la última planta de la casa pero a lo mejor Brutus es tan bruto nunca lo he dicho, que se sale para afuera y empieza a liarla por ahí, debería ponerle en plan algo así, en plan una cuerda o algo así para que no se escapara por cierto, no lo había comentado pero es que, no sé por qué esta mañana cuando entré al servidor de prisión había un cofre en mi casa diciendo, Santa Can is here y había una amadura de esta bueno, es que la voy a enseñar ahora, una amadura supercheta el pico este en la pala está, Druglor Shovel o sea, es como el Papá Noel de Servidor no sé si será el amistad de este troll que ya sabéis, el que siempre viene cuando va a empezar a grabar, que yo no sé cómo lo adivina, o sea, yo creo que tiene una cámara o algo aquí en mi casa para espiarme ¿sabes lo que te digo? y me trolea muchísimo pero me regaló un montón de cosas y ahora lo enseñaré y bueno, me gustaría que me dejaran en los comentarios ¿vale? ¿qué tal pasasteis esta noche? bueno, si ya la pasasteis con la familia con los amigos, que os dejó Papá Noel también si estáis contentos, si os gusta pues lo que han regalado, que esperáis para el año que viene si os ha gustado este año 2015 ya que queda una semana, menos de una semana para que termine este año 2015 y entremos en un año nuevo todos juntos, la verdad que hace un año, pues creo que tenía unos 60.000 suscriptores y mira, ahora ya tenemos ya 280.000 en este canal de Masi88LM boy, Masi88LM en el de FIFA, pues somos unos 17.000 creo, por ahí aunque tampoco puedo subir tantos vídeos por el tema de que se me gastan los gigas del internet y luego no puedo subir vídeos a mi canal principal como me pasó el mes pasado que la verdad que lo pasé muy muy mal y por eso pues subo vídeos a cuenta de otra ¿no? cuando tengo un poquito de tiempo cuando tengo ganas de subirlo y tal y se queman ahí a los gigas pues empiezo a subir vídeos en plan así que espero que lo estéis pasando muy bien que disfrutéis muchísimo con mis vídeos que sé que hay gente que lo ve en la sala con la familia, con los amigos y la verdad que eso me llena muchísimo y por eso quiero estar muchas más noches buenas con todos vosotros muchos más años nuevos celebrarlo aquí pues con todo el mundo ya sea por Twitter y tal y hablando de celebrar o sea, esta noche estuve despierto hasta las 6 de la mañana jugando al Minecraft o sea, sí, sí una Navidad jugando al Minecraft porque bueno ya sabéis que aquí siempre las fiestas pues se alargan hasta las tantas llegué a mi casa a las 2 o 3 de la mañana y no tenía mucho sueño la verdad y me puse a jugar al Minecraft me puse a leer Twitter de hecho puse un tweet diciendo ya aquí a las 6 de la mañana jugando a Minecraft tengo un problema pues sí, la verdad que sí bueno, igual podría jugar al Minecraft que jugar al LoL jugar al Roquelía o cualquier otro juguito de estos interesantes vale tengo el inventario lleno ya con lo cual vamos a ir al Warpe vamos a vender todo lo que he picado ahora mismo y luego vamos a ir a la parcela para enseñaros todos los regalitos y enterar de una vez al señor Charly Charly espero que no se muera ninguna otra mascota tío porque la verdad que no sé si les quiere mucho es verdad están ahí episodio tras episodio y nunca nunca se mueren a no ser que desaparezca un par de magia es que yo no sé cómo murió Charly Charly o sea es que no salió de mi casa no salió porque siempre cierro la puerta entonces no tiene demasiado sentido a ver, tengo aquí no tengo todavía ni un estat de oro vale, pues vámonos a mi parcela pipa, pipa, pipa vale venga adiós mundo cruel venga, hasta luego vale, ahí ya empieza a llegar la gente hola guapos, ¿qué tal? mira, dejo regalitos por aquí vale, venga corre más y corre más y corre más y corre a enterrar Charly Charly antes de que se vengan todos encima corre suuuu vale, vale ahí viene, ahí viene, ahí viene venga Charly Charly te vamos a enterrar aquí en directo vale, ahí ahí está, perfecto vale, ya ha completado la tumba ahora se lo diré ¿qué haría aquí? eh aquí descanse en paz Charly Charly are you here? y ya está ahí tenemos ya la tumba de Charly Charly descanse en paz Charly Charly siempre se ha recordado por todos los platinitos a ver, déjame quitar la mesa de crafteo que ya no pone quitar la mesa de crafteo bueno voy a enseñaros los regalitos eh a ver, esta puerta está abierta vamos a cerrar la puerta por aquí perfecto y vamos a cerrar la otra puerta no voy a decir que se escape el señor Brutus que mira como está abriendo aunque creo que no cabe por la puerta directamente a ver no, no cabe no, el señor es bastante alto voy a enseñaros todas las cosas que me han regalado ahora por navidad aquí en el subidor de Pokés Pizzle no será Charly Charly no, no es Missy vale, subida de planta a ver, estaban aquí adentro es herramientas chetas mira, aquí tengo un montón de cosas de Deathkiller Donor Sword de Juani de tu platanito Scorpio 409 que esto es del otro episodio de la Pro Sword Druglord Sword mira afilado 13 y rompibilidad 9 aspecto Igneo 5 luego aquí tengo esto Druglord Pickaxe Druglord Axe tengo un montón de cositas y luego encima aquí en la armadura veis que tengo aquí cuáles son estas mira protección 19 ignifugo y rompibilidad 19 o sea protección 19 tiene la armadura o sea la verdad que está bastante, bastante bien y bueno como siempre un saludo a los platanitos muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de la prisión de potasio ya sabéis que tendréis el siguiente episodio el lunes que viene tenéis la IP también en la descripción cualquier cosita en los comentarios o por Twitter si tenéis cualquier sugerencia para la granja y demás y nada platanitos yo me despido por hoy vamos a estar haciendo cositas hoy en directo seguramente a lo mejor ya hemos hecho directo antes de ver este vídeo dejad un super like y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego platanitos adiós Charly Charly siempre te recordaremos en nuestro corazón en el cocoro Charly